La realidad, 12 puntos de ventaja, tú lo has dicho, pero más allá de los 12 puntos hay una evaluación, la cuantitativa y la cualitativa. Cuando nosotros revisamos la estructura del partido, nuestra, lo que llamamos la maquinaria, bueno, tuvo una alta efectividad, una alta efectividad. Ahora, no es sólo la del PSUV, porque allí estaban sumados, recuerda que en el 1x10 estaban sumados todos los partidos políticos que hacen vida en el gran pueblo patriótico. Bueno, ese 97% de los que enviaron su lista fueron a votar, sólo el 3%, de cada millón, imagínate la efectividad, cosa que no teníamos antes de estas elecciones, la tuvimos cuando estaba William Lara, en Movimiento Quinta República, y de esos, más del 90% de los que se anotaron en esa lista fueron a votar. Es un voto cautivo. Ahora, nosotros lo decíamos todos los días en la rueda de prensa del partido, seguro tú lo recuerdas, que decíamos que nosotros sí estábamos haciendo casa por casa, y sí estábamos haciendo casa por casa, no era la cámara de globulición que le daban casa por casa, y llegaban atropellando a la gente de un barrio, y supuestamente eso era casa por casa. Mientras ellos estaban con esa pantallería, nosotros estábamos casa por casa, y casa por casa. El resultado, bueno, que ellos dicen que nosotros obligamos a la gente a votar, inclusive que le pusimos una pistola en la cabeza, si fue así, ¿por qué no votaron por el candidato a la burguesía? Porque va obligado, y nadie sabe lo que yo voy a hacer, yo puedo hacer lo que sea. ¿Y tú crees que ese es el resultado, es decir, ese más del 80% de participación de los dos sectores, de los sectores oposicionistas, por meterlo en un solo grupo que no lo es? Del país, pues. Y los sectores que apoyan a la revolución, ¿eso no crees tú que ya haya acabado ese discurso doble de la constitución? No, 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 porque ya están diciendo que van a ganar las 24 gobernaciones. Esos no lo han pedido, los mismos estos, que engañaron a la gente durante tanto tiempo, y les dijeron que iban a ganar, primero le pidieron disculpas al país. No hay una disculpa para decirle, mira, vale, yo te engañé, pero te engañé a propósito, porque me interesaba fijar ante la opinión pública, como era un, ellos vieron las elecciones como la venta de un producto, un producto que no era de consumo masivo, pero trataron de imponerlo como un producto de ellos. Bueno, pero digamos que en una contienda, en una competencia, sea la que sea, todo el mundo dice que va a ganar. Claro, está bien. Y en Caracas, Magallanes, o en cualquier partido del mundo, también el equipo se va a ganar. Está bien, pero es que el que va a unas elecciones, Tania, debería tener claro que se gana o se pierde. El que va a unas elecciones, cuando acepta a un árbitro, debería tener claro que se gana o se pierde. Tú escuchaste al candidato a la burguesía decir ayer, o al excandidato a la burguesía, los adecos dicen que ellos no repiten candidato, vaya usted a saber qué va a ocurrir ahora. Pero él decía que no hubo trampa, pero sí hubo triquiñuelas. ¿En verdad qué quiere decir eso con eso de triquiñuelas, no? Porque habría que revisar, respetan verdaderamente al árbitro, fueron unas elecciones, en una elección se gana o se pierde. O sea, mire, el presidente reconoció aquí, cuando perdimos la reforma, salió inmediatamente el presidente a decir, y no andábamos nosotros que se nos hicieron, ¿cómo se llama? Triquiñuelas, que se nos hicieron trampas, que fue ventajismo. Pero Capriles también lo hizo, él reconoció la derrota. No le quedaba de otra. Yo en esto quiero quedar claro, no le quedaba de otra. O sea, él no podía hacer otra cosa que reconocer los resultados, porque eran abrumadores. No estamos hablando de una diferencia de medio punto, que también era válida, que también era válida, estamos hablando de una diferencia de 12 puntos, más de millón y medio de votos. O sea, eso no es sencillo, no hay forma de que alguien se pare entre el país a decir, no, vamos a... hay fraude, pero me sacaron millón y medio de votos. Lo decía uno de estos encuestadores de ellos, que era un suicidio político, decir que hubo fraude. Lo que fue una gran participación del pueblo, ellos no lo esperaban. Hubo una gran participación de, mira, de sectores que jamás y nunca participaban en este país. Tú escuchas a una diputada de la oposición decir con, y además reiterarlo en varias ocasiones, que el sistema electoral es perverso. Y es perverso, ¿por qué? Porque ellos prefieren, ella en lo personal, como imaginarse que un pata en el suelo va a votar, su voto vale lo mismo que el mío. O sea, lo que recoge la frase de ella es eso, ¿no? ¿Cómo es que el voto de un pobre vale lo mismo que de ella, que es de una mujer de la clase, por favor, de la Jai, de aquí, de Venezuela? Pero tú crees que la agenda conspirativa de la oposición, porque el riesgo de decir que voy ganando hasta el último momento, o asegurar, ponerlo como, digamos, una cosa irreversible, el triunfo es que, bueno, siempre estaba, de acuerdo con la experiencia que hemos vivido aquí en Venezuela, la posibilidad de que se desconociera no...